hola que tal aquí somos los chistrinos de Duel Links y bueno lo haré en dos o tres partes porque no me alcanza la memoria así ya tengo un enorme pequeño en la gema maldita sea y bueno este pues aquí comentando después un tiempo que no subir vídeos porque estaba ocupado y esto aquello pues espero este grabar tres vídeos aquí después tengo que lavar los trastes en fin vamos allá vamos a la copa a ver tengo acá con la copa es que no como que no me dan ganas si me dan gemas algo por las gemas maldita sea algo por las gemas entonces vamos a la pinche copa con el deck que tengo es una mierda pero bueno ahí vamos si está bien del v3 a qué miseria de que no ha jugado mucho a ver solamente pues para las gemas y sólo las gemas las gemas que te dan y un sobrecito sea cuatro juegos cuatro juegos tengo que jugarle como digo voy a cortarle cada 20 o no sé cuánto voy a revisar dos vuelos por esto dos vuelos a ver nada se toca y va a dar se mención jugimoto dar dimensión vale a ver qué me traes diablos no pinche mano lo bueno que me hizo segundo dame ritual o dame algo para bajar al mago oscuro de putazo esto que chingados hace a ver qué vas a hacer ay no sé soy de los que si yo voy a jugar con 20 máximo 24 cartas en duel links 30 pues cuando la marita el de que sea su de como que de descarte tipo de informe hijo de madre apuerte hoy tengo una buena carta de una buena carta para bajar el mago hija de su madre no 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 mames ya gana pinche brickeada no me está ganando por default esperando respuesta esperando respuesta a ver qué me das conejo blas a dónde vas el corazón de las cartas yo no tuve culpa yo no tuve culpa el corazón de las cartas fue el cerrado conexión maldita sea chido gané victoria rápida sin daño bueno 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 no 4 no me lo merezco pero bueno las cosas como son o sea me gané por por chorra o tres gemas y un stardust ok son unos tres duelos más tres duelos más voy a cambiar el personaje porque el yuki ay wey jejeje o sea gané de churro eh gané de puro churro voy a probar a esta chica a este wey esta a quien probó de dark side de meso a Joey Wheeler el padrino de los duelos a ver no me lo sé a ver qué puedo hacer aquí ok espero no cagarla es que es que no sé si lo que modifique el deck cuando jugué donde estaba el evento este de diva está ahí kami buscando entrenamiento digo estos 4 minutos va perfecto 4 minutitos fue el duelo más rápido del mundo rápidamente esto es ganar con categoría solamente siento el aprendizaje el mego oscuro y mi mano dijo se rindió jejeje ay wey maldito brickeo a ver aquí ld4 cumplió la comisión por la luz con un indicador lista ooooh miel ya voy a buscar el chay Willer ¡Vamos! ¡Ay, wey! ¡Te lo digo! ¡Red Eyes Inside 2! ¡Vámonos! Este, ojos rojos, al cementerio. Y traigo esta. Activo esta. De golpe, o sea, de inicio, todo esto. O sea, los cuartos van a ser como que sin nada, pero bueno. Como que tendrán continuidad este. A ver, ¿qué otra vez? Me trae una respuesta. Joder, tu internet. Bueno, tampoco. El de aquí, digamos que es muy bueno. ¡Telmex! No, hombre, si verán cómo se juega online aquí. ¡Qué divertido es jugar online! ¿Eh? ¿Qué divertido es jugar online aquí en México? ¡Oh, ni vay! ¡Oh, wey! ¡No te rindas! ¡Ops! ¡Las gemas, wey! ¡Las gemas! ¡Las gemas! ¿Qué importa en estos momentos? Ahorita quiero sacar el necroballe y la chica choco. La maga choco. Dos duelos ya. Me faltan dos. ¡Cien gemas! ¡Oh! ¡Cien gemas! Más cinco, ciento cinco. Y otras cinco, ciento diez. Y más las otras que tengo acumuladas. ¿Cuándo será? No sé. ¡Oh, wey! ¡Vamos a ver! ¡Dame las, papu! ¡Dame las gemas! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Dame más! ¡Ja, ja, ja! Ya, a ver, a ver, a ver. ¡Cincuenta gemas! Me faltan dos duelos. ¡Madre! O sea, ok. Voy a, voy a hacer un deck para, para que la gente juegue. Igual pierdo. Pero bueno. Pues, ¿qué más da? Digo, pues, total. Se me rindieron primeramente. El primero por error. Y el otro, ¿qué error o qué pedo? Mira, voy a cambiar el personaje y la historia. Vamos a serie. Vamos a GX. A esta chica. ¡Ay, pues sí! ¿No? No lo lo leí. Ah, Rey. Esta es más chida que esta. Bueno, Sokka tiene lo suyo. Si, ahorita voy por el final, ¿no? Al, el, 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 el segundo, el tercer video. Ahí está Jubel. Pero necesito, ah, vamos directo al duelo, ¿qué? Me va a pasar una chinga, pero bueno. ¡Pero bonita! Vamos allá. Con todo. Con Tocho Morocho. Y lo van a dar con todo. Hasta por Detroit. A la pobre, a la pobre Rey. Bueno, a Blade en, en, en 4Kids. Rey en, Rey en, 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 la original. Me cuesta llamarle su nombre original. Rey Saotome. Saotome Rey. ¡Oh! Uy, no mames. No, me tocó con un cabrón. No, no, ya perdí. Pero, ¿saben qué? Yo no me rindo. Quiero la gema. Y contra Mari, cabrón. Ah, por cierto, ya sacó más rápido. Me sacó más rápido, pinche fans. Fácil, rápido. Al dragón de la guerra. Cobelisco y a este, a Osiris. Es más, tal vez de... Ah, ok. Voy a hacer eso con Ichizu. Ah, hijo de madre. No es el de que... Uy, no, es el de que no... Ok, hijo, ok. Tú tienes, este... Tú tienes, este... La ventaja. Solo me voy a defender. Ya sé que vas a ganar. Yo no me voy a rindir porque, pues, las gemas son importantes para, pues, acumularlas, ¿verdad? Dame algo. Dame algo. Dame algo. Ah, mira, mira. Yo me defiendo. Este, yo me defiendo. Esto lo cargué. Es tu turno, Maric. Ya sé que me vas a... Les digo, pobre rey. Va a salir... Va a salir, este... Este... Sodomizada. Allí viene. Ajá. Pobre rey, lo siento. Ya muchos estarán buscando el Lechi y el... El... El Naporrón de Rey. Pongan... Pongan Reisa o tomen, este... Bla, bla, bla... Tri... Ajá, sí. Eso, eh. Aquello tres veces. O con H. A ver... Abúrate, güey. No hay tanto tiempo. Montero tres veces. Ya. Ponle un ataque. ¿Qué estás haciendo? O sea, tiene que poner el ataque del otro monstruo para hacerme los cuatro mil de daño. Y listo. Ahora sí. Ya. Ataca. Ataca, ya. Es doble perforación al rey. Madre. Madre. Sí, pues ya sabía. Sí, ya sé que hay un cierto día al deck de Mago Oscuro en Duel Links. Ay, a mí me gusta el deck de Mago Oscuro. Yo tengo un deck así, físico, desde hace un chingo de años ya. 2003, 2004, más o menos. No, 2003, desde el deck de Mago Oscuro. Imagínense cuántos años ya. Sí, pobre rey. Venimos a dos. Ven, yo no me rendí. ¿Por qué? Se subo un poco el nivel. Ahorita en duelo. Mil. Nada. Ya veo. Necesito llaves. Necesito llaves. Y... Vamos a por ti, güey. Hay solo 30 puntos. Vale. Pues ya alcanzan. Sí, alcanzan. Alcanza, alcanzan. Oh, sí. Oh, sí, papuda. Una vuelta. ¿Ven lo que les digo? Eso es lo que me interesa. Ah, cambié de personaje. ¿Cuánto llevo de grabación? Desde la primera parte. 11 minutos. Vamos ya. Tengo 7 de esto. Este, tiran o Kenzan. Este cuate. Esta cuata. Ah, ya tengo que llevar. Sí, cierto. Vamos con... Jaden Yuki. Normalillo. Pero antes pasamos a... Si veo que no hay... Si hay tiempo. Pues a ver. Pasamos aquí porque tengo que modificar el deck. Entramos. Editar deck. Está lindo. Está muy bonita la conexión de internet. Menuda gilipollas de internet. Ahí está. Si no hay deck. Sí. No le mostré el extra deck, ¿verdad? Pero lo verán. A continuación. Deck Elemental Hero. Del manga. Yo espero que saquen a más Masked Hero. Ya vino el deck. Sí, ya sé que ya lo compré. Ya lo... Descargué el deck de Masked Hero. Pero, este... Ahí anda. Lo del último duelo de esta primera parte. Sí. Lo que dure este video. 3 minutos. 13 minutos. Vamos. No seas lento. Si quieres, ríndete. Yo no me rendiré. Yo soy... Ajá. Un duelista con honor. Vamos. Sí. Ay, soy de tortillas. Sí, voy a cerrar la pauta. Ya están las tortillas. Soy bien. Oh, bueno, no. No me confío. Vamos. Seto Kaiba vs. Jaden Yuki. Yuki Yudai. Oh, cuando se abraza Kaiba Man. Lo vencerá esta vez. Yudai vencerá a Seto Kaiba. Uy, ni ese segundo, maldita sea. Ok, ok. Duro. Curribo. Al lado. Bueno, vamos a jugar a este. ELEMENTAL HERO. GRAZEMAN. Hace efecto y activamos. Este. Y... Vamos a ver. Atacaré... No, no confío su carta boca abajo. Así que hay que... Ir con cuidado. Voy a activar. ¿Vas a activarla? ¡Actívala, güey! ¡Actívala! ¡Actívala! ¡Dame, dame, dame! Oh, no quieres activarla, ¿verdad? ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame! ¡Dame, dame! Ok. Tiene el ojo de susuelos ahí. Yo tengo esta. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué tal, eh? ¡No jugaré! ¡No jugaré! Este. Este. Y este. ¡No va a Master! ¡Órale! ¡Ese lo quiero! ¡No lo he conseguido en físico! ¡No, no, es que está bien cabrón difícil! ¡No lo encuentro! O sea, que lo venga en la Ciudad de México. Es que de envíos... ¡Ay, ay! ¡Perfecto! Necesito polimerización. Dos cartas necesitan polimerización. O necesito al otro guay. A Force Man necesito. Vamos a polimerización. Vamos. Vamos. ¡Me queda poco tiempo de grabación! ¡Ok! ¡Nada de eso! ¿Es cuando ataca? ¡Ah, ante el bate de fe! ¡Esta batalla! ¡Ah, ante su turno de ella! ¡Bien! ¡Vamos! Bueno, no, no, yo de la maresia. ¡Oh, cómo extrañamos esta! ¡Oh, la oye la maresia! ¡Dos cartas gratuitas! ¡Oh, esto es genial! ¡Esto es genial, papu! Si se salva de esta. Si se salva de esta. ¡No! ¡Ya gané! ¡Oh, eso es nada que haría va! ¡Ahí está! Bueno, aquí dejaré la primera parte de este video. La segunda parte. Igual se supera con este video. Bien, 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 bien. Vamos por gemas. Gané un duelo. ¡Oh, qué chido ganar! ¡Ah, es que a reino tengo blanco de su deck de Dance World! Lo que hago es, los primeros decks, dos, tres decks, los dos primeros, los hago, este, en base al personaje. El resto ya es diferente, ¿no? ¡Ay, gemita! A ver, 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 a ver. ¡Ay! ¡Ah! ¡Nomás eso! ¡Ah! ¡Sus muertos! Bien. Aquí le corto. ¿Acepto la gema? Sí, aquí le corto. Nos veremos en el siguiente video. Bueno, a continuación. Un momento. ¡Ya! ¡Nos veremos pronto!